La Biblia Ilumina Tu Vida 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 El Grito de la Procreación Les invito a leer, hermanos y hermanas, esta hermosa obra del Papa San Juan Pablo II La teología del cuerpo La teología del cuerpo San Juan Pablo II expresa que la intimidad sexual es un acto santo y santificador Pero claro, para que sea un acto santo y santificador debe estar dentro del orden divino Lo aconsejo siempre a las parejas que no están casadas, sacramentalicen su relación, su unión Sacramentalicenla Para que puedan llegar a la plenitud del santo matrimonio Los ritos son importantes, hermanos y hermanas Recomendamos todos los días para los niños, la familia, los siete minutos Pidiendo, hermanos y hermanas, por la intercesión Y atención a esto, hermanos y hermanas, pidiendo por la intercesión del ser humano Que más desarrolló la vida sobrenatural María Santísima El ser humano que más desarrolló la vida sobrenatural Es un miembro de la familia, se van turnando Papá, mamá, un hijo, una hija Un miembro, cada día un miembro diferente Dice, amado, eterno y adorado Padre Por la intercesión de María Santísima Y los demás responden Envía tu Espíritu Santo Para que despierte en nosotros la vida sobrenatural Envía, es la respuesta Envía tu Espíritu Santo Para que despierte en nosotros la vida sobrenatural De las tres personas divinas El Espíritu Santo tiene el rol De desarrollar en nosotros la vida sobrenatural De llevarla a la plenitud Y la plenitud de la vida sobrenatural Es ser otro Cristo Poder decir con Pablo No vivo yo, Cristo quien vive en mí Imíteme a mí como yo imito a Cristo Una de las frases más comprometedoras Hermanos, hermanas De la vida cristiana Imíteme a mí como yo imito a Cristo Perfección Perfección total Imite mi conducta Esta vida sobrenatural Una vez que está desarrollada Hermanos, hermanas Seguimos sí los siete minutos Seguimos sí los siete minutos Pero cuidado hermanos, hermanas Esto no se da, pero cuidado ¿Verdad? No tienes siempre que advertir De reservar O de limitarme Solo a siete minutos de oración todos los días No ¿Por qué no se da? Porque la vida sobrenatural es amor Es todo un grito familiar Pero sabemos que hay que orar, por ejemplo Todos los días Una hora, dos horas, tres horas Digo que esto no se da en la vida sobrenatural Porque brota espontáneamente Hermanos, hermanas El deseo de oración No solamente siete minutos Horas y horas Jesús pasaba la noche entera En la oración de Dios Horas y horas Ya hemos dicho, hermanos, hermanas Que hay tres lugares favoritos Para un ser humano Que ha desarrollado su vida sobrenatural Hay tres lugares favoritos Para un ser humano Que ha desarrollado Y cultiva Y mantiene La vida sobrenatural ¿Cuál es el primer lugar favorito? El altar Donde se celebra la Santa Misa ¿Cuál es el segundo lugar favorito? La capilla Donde está el sagrario ¿Cuál es el tercer lugar favorito? El confesionario Donde se limpian Se lavan los pecados Aquí tenemos ya un termómetro Para medir En qué grado estoy yo En mi vida sobrenatural ¿En qué grado me atrae a mí Mi lugar favorito primero El altar La Santa Misa ¿En qué grado me atrae a mí La capilla Donde está el Santísimo? ¿En qué grado me atrae a mí La confesión? Cuando tenemos La vida sobrenatural Hay una atracción suave Dulce y amorosa Por la oración Repito Cuando tenemos Desarrollada la vida sobrenatural La oración La intimidad con Dios Es una atracción suave Es una atracción suave Dulce y amorosa Para estar con aquel Que sabemos nos ama Esto es Un lenguaje teresiano Entonces busquemos hermanos y hermanas El desarrollo De la vida sobrenatural Repito Es lo más hermoso Lo más agradable Lo más trascendente Lo más bello Que le pueda pasar A un ser humano En el decurso de su vida En la historia de su vida En el trayecto de su vida Cultivar Desarrollar Mantener La vida sobrenatural La vida de la gracia Bien hermanos y hermanas Y quiero comentar brevemente Con usted Un hermosísimo texto Eclesiológico Primera de Corintios 12.27 Dice Pablo Ahora bien Vosotros sois El cuerpo de Cristo Y sus miembros Cada uno A su modo Vosotros sois El cuerpo de Cristo Y sus miembros Cada uno A su modo Hermanos y hermanas Ahí La eclesiología Neotestamentaria Claro Es lo máximo La fuente Para todo El discurso Teológico Eclesiológico Eclesiología Es una materia Sumamente importante En la formación De un sacerdote De un diácono Y en la formación De los discípulos Y discípulas De Cristo La iglesia El discurso Sobre la iglesia La iglesia En el Nuevo Testamento Tiene una dimensión Trinitaria La primera es Pueblo de Dios Dios es el Padre La segunda Cuerpo de Cristo Y la tercera Templo Del Espíritu Santo ¡Wow! ¡Qué belleza! La dimensión Trinitaria De la iglesia Es Pueblo de Dios El Padre Es el cuerpo De Cristo El Hijo Y es el templo Del Espíritu Santo La tercera persona De la Santísima Trinidad Hermanos Hermanos Este es lo más Bello de la iglesia Esta eclesiología Que nos da El Nuevo Testamento La iglesia Es el pueblo De Dios Es el templo Del Espíritu Santo Y es el cuerpo De Cristo Meditemos Hermanos Hermanos En la belleza De la iglesia Y recordemos Hermanos Hermana Que el pueblo De Dios Atención a esto Hermanos Hermana Que es importante El pueblo De Dios El cuerpo De Cristo Y el templo Del Espíritu Santo Se realiza Y se constituye En la iglesia Católica El pueblo De Dios El cuerpo El cuerpo De Cristo Y el templo Del Espíritu Santo Se constituye Y se realiza En la iglesia De Cristo Hermanos Hermanos Por eso Por eso Por eso la insistencia De que debemos Trabajar que existe sobre la faz de la tierra somos nosotros, no porque tengamos armas bélicas, destructivas, gracias a Dios no tenemos, no porque tengamos toda la ciencia del mundo, tenemos ciencia, pero eso no lo va a importar, inteligencia, no, 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 nada de eso, la fuerza del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo y del templo de Espíritu Santo está precisamente en su fundamento trinitario, está en la oración y en la confianza en Dios, un texto hermanos y hermanas de la Biblia es una, es la enciclopedia más hermosa que tenemos sobre la faz de la tierra, un texto sumamente hermoso, por eso digo que la lituria es una pedagogía para el crecimiento espiritual, siempre digo hermanos y hermanas y me repito que luego lo buscaré para citarle los domingos, pero en el tiempo de cuaresma, la mayoría de los domingos, en la hora sexta, en la hora sexta, en la hora menor que se ejerce a las doce del mediodía, sobre todo los monjes, está este bellísimo texto de Isaías, Isaías 30, los versículos 15 al 18, perdón, 15 y 18, no 15 al, sino dos versículos, el versículo 15 y el 18, y claro, como uno lo lee tanto, pues uno se acostumbra a la traducción de la lituria de las horas, dice así, así dice el señor, el santo de Israel, su salvación está en convertirse y en tener calma, su fortaleza, el poder de ustedes, está en confiar y estar tranquilos, de aquí hermanos y hermanas la fortaleza, me quedo ya en el versículo 15, dice, la fortaleza nuestra, el poder del pueblo de Dios, está en confiar en Dios y estar tranquilos, tranquilos, en sosiego, porque sabemos que somos el pueblo de Dios, si reflexionemos hermanos y hermanas en esta dimensión, trinitaria de la iglesia, católica, y trabajemos, repito, por vivir nosotros en la unidad, y luego por conquistar a todos los cristianos que no son totalmente católicos, hablo de nuestros hermanos ortodosos, y de toda la tradición, todos los evangélicos, los evangélicos, prostetantes, que han, hermanos y hermanas, han desfigurado, desfigurado la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, y el templo del Espíritu Santo, lo han desfigurado, del gran pecado histórico, hermanos y hermanas, de los prostetantes, le han quitado al pueblo de Dios la Eucaristía, le han quitado al pueblo de Dios a María Santísima, le han quitado a los santos y santas, le han quitado el sacramento de la confesión, le han quitado la tradición apostólica, le han quitado, hermanos y hermanas, una, atención, le han quitado al pueblo de Dios, sobre todo el nuevo pueblo de Dios, una de las instituciones más sagradas que el Espíritu Santo ha forjado en su templo. Los protestantes, no los ortodosos, los protestantes, le han quitado al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, al templo del Espíritu Santo, una de las instituciones más sagradas que el Espíritu Santo ha forjado en el pueblo de Dios. ¿Cuál es? La vida religiosa. No hay vida, y yo no quiero saber de eso, Martín Lutero dice, barbaridades, por ejemplo, de un San Francisco y así, Martín Lutero, barbaridades de las vidas líos. Y ellos no tienen vidas líos, no quieren saberle eso. Y repito, hermanos y hermanas, históricamente, y aquí estamos muy unidos, los ortodosos y los católicos, una de las instituciones más sublimes, bella, que el Espíritu Santo ha constituido en el pueblo de Dios, es la vida religiosa. Estos hombres y mujeres que no se casan, que consagran su sexualidad, Señor, estos hombres y mujeres que hacen un voto de pobreza, estos hombres y mujeres que obedecen a Dios totalmente y a la iglesia. Es una... Claro, Satanás ha engañado. Por eso debemos trabajar, hermanos y hermanas, para que los ortodosos vengan hacia nosotros, para que los evangélicos vengan hacia nosotros, los católicos, y para que todos los creyentes hindúes, budistas, musulmanes y judíos, vengan al nuevo pueblo de Dios. Y el nuevo pueblo de Dios se constituye y se realiza en la Santa Iglesia Católica. Es una tarea ardua, hermanos y hermanas, que tenemos nosotros en esta época de la globalización, en esta época de la cibernética. La globalización, hermanos y hermanas, podemos decir que es el gran signo de los tiempos, del siglo pasado, el siglo XX, y este nuevo siglo, el siglo XXI, el gran signo de los tiempos. Sabemos que la globalización del enfoque económico, ¿verdad?, es falsa, que es excluyente. Pero desde el enfoque espiritual, la globalización es un llamado realmente a vivir la unidad de la humanidad. Y la Iglesia debe ser, el pueblo de Dios, un sacramento de esa unidad. Bien, hermanos y hermanas, adoremos a Aquel que nos ha salvado. Cristo, nosotros somos su cuerpo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos como saludaste a tu prima Santa Isabel. Para que despierte en nosotros la conciencia filial. Oremos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, salvador y redentor nuestro, bendice el planeta Tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, de la conexión con nuestra esencia. Amén. 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 Que la bendición de Jesús acompañe toda la jornada de tu día. Amén. Amén.